En el automovilismo, como en todo deporte, unas de cal, otras de arena. En la temporada pasada, por ejemplo, un carro tenía los mejores registros de las diferentes pistas o escenarios donde competía. Sin embargo, un accidente obligó a pensar en otro bólido. Es que a los pilotos les corresponde acomodarse a las circunstancias de carrera y también de temporada, como le tocará al ya conocido Tsunami, un carro con gran desempeño en las carreras que salió de pista. Luego de este duro paso del Tsunami colombiano en los trepadores de San Pedro en 2016, otro fenómeno automovilístico se alista para salir a pista. La idea de sacar este debería de ser mejor. Tiene mejores, aunque la motorización es igual y la caja es la misma, vamos a tener unas mejoras en suspensión. Un bólido que en la pasada temporada arrasó con varios tiempos en las competencias locales y que para este año espera llegar recargado. En tiempos de pista con el anterior carro, teníamos récord de la categoría aquí en Medellín. Yo no me hago muchas ilusiones. Un carro nuevo es un proceso que lleva tiempo. Hay que ajustar muchas cosas, aunque va a tener mejores elementos de suspensión. Eso lleva tiempo y hay que ajustarlo. Proyecto a mediano plazo con el que también se pretenden retomar las competencias internacionales. Toca ya buscar otros medios para poder correr. La idea es tratar de conseguir un patrocinador fuerte que nos permita participar de algunas carreras importantes que se corren en la Florida. Cristian Gómez es uno de los pilotos con más pergaminos en el automovilismo local y nacional. Su primera competencia será el próximo 19 de febrero en el Circuito Ciudad de Medellín.